Hola que tal amigos de Youtube, en este video les voy a explicar como hacer el ruteo de un Samsung Galaxy S4 modelo i9500 con versión de Android 4.4.2 como podemos ver aquí en las características del equipo observen, es el modelo GTI 9500, versión de Android 4.4.2 y el número de compilación es Code49H curiosamente este número de compilación traté de hacerle root con otros tutoriales que encontré pero no me sirvió para este modelo, así que por eso les comparto este video que fue el que me funcionó a mi vamos a hacer lo siguiente, vamos a apagar nuestro equipo listo, luego vamos a descargar el archivo que les dejo en la descripción del video al descargar este archivo vamos a encontrar un archivo zip comprimido que se llama cf auto root para el GTI 9500, vamos a extraerlo aquí buscamos la carpeta que se descomprime bien, en esta carpeta vamos a abrirla pero antes vamos a colocar nuestro equipo en modo descarga de la siguiente manera vamos a presionar volumen menos tecla de menú y el botón de encendido unos instantes hasta que nos aparezca este warning luego vamos a presionar volumen más para que nuestro equipo quede en modo de descarga luego lo vamos a conectar a nuestra computadora y esperamos que se instalen los drivers para quienes no tengan windows 8 que automáticamente instala los drivers debemos instalar el programa que llaman samsung keys que lo pueden buscar en google al instalar este programa automáticamente tendremos los drivers instalados de nuestro móvil y bueno después de que tengamos todo correctamente instalado vamos a abrir este programa que vemos aquí se llama odin damos doble clic y se va a abrir esta ventanita en esta ventanita en la parte de acá superior izquierda aquí si se está en azul es que nuestro equipo está correctamente instalado nos muestra el puerto donde está instalado y luego vamos a dar clic donde dice pda acá aquí vamos a ir a la carpeta que descomprimimos y vamos a buscar este archivo que vemos aquí damos doble clic para que se cargue en el programa como pueden ver y finalmente damos clic en la parte inferior donde dice start acá y el proceso empieza a arrancar aquí en nuestro móvil como pueden ver la barra de porcentaje luego hace una serie de procedimientos como lo vemos aquí aquí debemos esperar un par de minutos a que el equipo se encienda normalmente debemos esperar a que en el programa que vemos acá atrás en esta parte que vemos aquí donde dice reset se ponga en verde lo cual nos indica que ha finalizado el proceso de instalación del root muy bien ya encendió ahora esperamos que en esta parte se coloque en verde para poderlo desconectar y 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 eso no es grave, reiniciemoslo y ahorita lo volvemos a abrir. Bueno ahorita buscamos otra vez, abrimos, le damos a aceptar. Y como ven, ya nos sale el mensaje que Canoos se ha desactivado exitosamente, lo cual nos indica que nuestro ruteo ha quedado correctamente instalado. Nos vemos en un próximo video y espero les haya servido, hasta la próxima.